Ahí va contigo, ahí va contigo, aquí, 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 aquí Es de que lo que vale Facebook en realidad no es lo que tiene de dinero, tienes que ponerte a pensar eso O sea, una compañía, por ejemplo, Amazon, creo que vale como 20 billones o algo así Pero eso es lo que vale, pero no lo que tiene en efectivo, por así decirlo, ¿sabes? O sea, no tienen... Solo que si alguien lo va a comprar, ¿no? Ajá, ellos no tienen 20 billones guardados en un cofre y van y lo sacan y lo pagan, ¿sabes? No, o sea, literal, no es como que tengan ese dinero guardado en una caja O sea, es un dinero, el valor de la compañía Amazon vale tanto... Mata a este, Mata a este, que es continuo, no tiene alma Voy, 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 voy Corre, corre, hazte que mi hijo Me está pegando, para Yo mato ya a su compañero Voy, 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 hay que... Lo está geleando, lo está geleando Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ok, gracias Aquí estamos hablando así de que vamos a comprar Facebook, ¿no? Ajá, entonces les digo que, por ejemplo, Amazon vale tantos billones de dólares americanos Pero, por ejemplo, Amazon en creo que 5 años no ha tenido ningún centavo de ingresos, por así decirlo, crudos O sea, Amazon no tiene dinero, güey Tiene gente que invierte en la compañía para el futuro Pero eso lo hacen a propósito para no pagar impuestos Para, este, mantener su valor de la compañía súper alto, etcétera Son un chingo de mamadas Son cosas muy inteligentes que hacen compañías grandes Que tal vez no hace tanto sentido Pero, pero pues tienen, tiene su lógica Yo es que estudié contabilidad ¿Cómo se sostiene por los inversionistas? O sea, los inversionistas están literalmente a la espera de que en algún futuro Todo ese dinero se les va a regresar Y pues sí, o sea, en teoría, debería, si la compañía se mantiene A ver, pero se va a mantener, o sea, es que nadie, yo creo que en plan Es que no hay, otra vez vuelvo a repetir, una competencia de Amazon, ¿sabes? Estuve hablando con un compa que tiene una tienda de comida Y literal, ahorita el miedo más grande de todas las compañías de comida en Estados Unidos es Amazon Es que Amazon, de verdad Y Amazon acaba de comprar a Whole Foods, que es una de las cadenas más grandes de comida en Estados Unidos Mira, es que aquí hay, aquí hay Fast Eat, no, Juice Eat, que puedes pedir comida a la hora que quieras, cuando quieras Si eso lo pone Amazon, esas páginas como ese y como muchas que habrás irán a la puta Sí, o sea, es que Amazon tiene el potencial de hacer todo lo que quiera, literalmente O sea, y se puede meter al mercado de comida, de ropa, de todo, o sea, literalmente de todo Y pues ahorita Amazon tiene a Twitch, o sea, tenemos a la mejor compañía del momento ¡Oh! ¡Una llama, llama, llama! ¿What the fuck? ¿Cómo no han pillado esta llama? ¿La has visto? En mitad de todo ¿No tenemos que ir a zona? No, pero no, o sea A ese le quité un chingo de vida, we ¿El headshot al del fondo? ¿Qué? Ahí está, bajé a uno Muertos Muertos Nice Tengo una fogata y dos botiquinas, así que no te preocupes, no te preocupes por... O sea, podemos chupar barrera un poco Te chupo toda la barrera, chiquito Bueno, yo cojo los minis Yo me voy, dice Vamos a hacer una cosa, vamos por Dusty, pillamos las... los esto y no... y vamos ahí donde marca ¿Me están disparando, wey, o qué pedo? No, 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 nosotros no No, no, no... nosotros no Tomáme, tomáme, tomáme Uno ¿Qué hao? Le he dado dos vientos A ese le bajé... 70 ¿Buena? Bueno, bueno, bueno Está muerto, muerto, muerto Hay gente aquí arriba en 15, eh A la madre, güey ¡Que me muero, Marquis! ¿Te mueres? Es que, Ed, somos tan buenos que nos hemos separado para matar a los teams Yo me acabo de cargar en un team Pero yo no tengo mucha vida, eh, te aviso O sea, literalmente tengo como 50 No, 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 tengo, tengo, tranquilo ¿Quién me está disparando? ¿Tienes healing o no? Tengo, tengo, sí, ven, 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 subo aquí Mira, tienes aquí de todo, tienes un lanza pepo dorado ¿Qué pedo con estos vatos, Marquis? Se mamaron Sí, sí, toma, te dejo aquí balas de dos cosas Son buenos estos, eh Vale, vamos a hacer una cosa Mira, podemos tirar esta madre, güey No, 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 vámonos, vámonos de aquí Vamos a reposicionarnos Hostia, hay gente aquí, mira, tírate aquí y tira un cuero ahí dentro ¡No! ¡No! ¡Ven, tírale, tírale, tírale! Dispara, 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 dispara Arriba, 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 dispara aquí arriba Es W, es W El de arriba está arriba Dispara ahí todo el rato Que no le di Oh, sí, le di... What the fuck? ¡Lol! Espérate, espérate, vamos a tirar esta madre, vamos a tirar esta madre Vamos a tirar esta madre, ven, ven, ven Aquí, 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 está enfrente de mí, eh ¿Qué pedo? ¡Marquí! ¿Qué pasa? Puto KS de mierda Tírale, tírale, tírale Es Teamwork Tu puta madre que Teamwork Ahí, ahí, se lo tira, se lo tira ¡Chin, chiii! ¡Chin, chiii! Nos la hemos follado No, imagino que igual no la, no la... ¡A la madre! Ya viste cuánta gente cayó, güey ¿Dónde vamos, has dicho? Pues fuera de plano podemos, eh O sea, vente para acá conmigo, güey Y poquito a poquito enfocamos Vale, vale Esto, una, una escopeta Esto, mis manos son todo headshot Hay un tío dentro, eh Cuidado, me lo estoy tomando No ve segundos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! Te mamaste ¡Le di nos como headshot de todo a todo! Mira, 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 mira Mira lo que tenéis ahí Métete ahí Yo no quiero saber nada de eso Yo no he hecho nada, eh A ver, a ver Tú métete ahí, ahí te encierra Ah, va bien, va bien Ah, ¿lo he escuchado? Están aquí, están aquí Headshot no vea'o Cuarto Buena Chompas Vuelta la gallica Esta casa no creo que se looteaba, eh Chia, que he visto que hay yo Una al principio creo que va a estar looteada Sí, 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 está looteada Sí Nunca entiendo por qué no agarran los de munición Hablando de que no agarran los de munición Ayer cuando estoy jugando Y hoy juego también a las 7 Porque nos clasificamos Cuando estuve jugando las partidas personalizadas Que eran creadas por Epic Games En plan de esto O sea que las patrocinaban Epic Games La gente Mira, el círculo cerró en Salty Y Salty estaba completamente vacío No había árboles No había coches No había casas Todo completamente lupteado O sea, la gente se lleva todo de todo sitio O sea, todos los materiales de todo sitio Está todo porque No sé, o sea, una parte Te tienes que una partida de esa Enteraba, está chulísimo Lo más competitivo y más lo más rata Pero super tryhard No mames o menos Super, super Sí, 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 sí A mí me desesperaría jugar así O sea, yo la de todos Sin nada competitivo en ese aspecto, ¿sabes? Yo sé si que hay alguien mejor que yo En una partida me desespero No me gusta, ¿sabes? Es como que prefiero jugar A ver, jugar partidas de esta Jugar tryhard partidas de esta No mola Pero jugar tryhard a las partidas de esa Porque todo el mundo juega así A ver A ver quién es el que tryhard de ama Está chulo No es como en el Minecraft Que si te tryhard de ama Era una mierda, ¿sabes? Te clavaba, o sea, te dolía Aquí no Aquí porque si tryhard de ama Son perfectamente O sea, lo pueden matar perfectamente, ¿sabes? Y está muy chulo La verdad es que el competitivo Este juego pinta guapísimo, ¿eh? Sí Así viendo Así tanteando estas partidas Es en plan What the fuck Debe estar conmigo, ¿no? Vamos A la verga, a la verga, a la verga A la verga, a la verga Todo atareado Tío, han puesto un launchpad Y se han ido ¿Dónde estás? Sí, sí, les estoy siguiendo Aquí están, aquí están What the fuck ¿Dónde se fue? Aquí está, Mark Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti Ahí va contigo, ahí va contigo Aquí, 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 aquí Persecución en el aire, chaval Ah, what the fuck Me ha asustado Encima de la casa, creo De la casa De la casa de la que tiene un La de ese aquí enfrente Te han dado What the fuck Geleme, te da tiempo No, no te da tiempo Baja, vente, 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 vente Me va a rusear, me va a rusear Mátalo, 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 mátalo Se va, ¿se hizo daño? Muerto Buena, buena 12, 10, 9 No, voy, 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 voy No, no, no No, hijos de puta No, no, no Vente, vente, vente Acá, acá No están tirando de atrás No, que a uno Que los dos está acá atrás Vámonos para zona Vámonos para zona Vámonos para zona ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, contigo, arriba Arriba, contigo Le di headshot, headshot, headshot Está súper bajo Vamos a ir por zona Muerto Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Vámonos, vámonos Vámonos, ven, ven, ven Mira, allá bajaron alguien Hay gente ahí, están allá Sí, sí, go, go, go El clean, el clean El buen clean A nosotros esto nos enseña No, está Nosotros esto sabemos hacerlo La rapiña Nuestra especialidad Es un orgullo hacer esto Bueno ¿Muerto? Bueno Y nosotros somos efectivos Muerto ¡Gigi! Pim, pam, pim, pam Pim, pam, báilame, báilame, Marky Báilame, báilame, báilale Eh, eh, oh, eh ¿Qué decíamos? Somos expertos ¡GENALO DE BOSTON! Y bueno, chicos Hasta aquí el video Si les gustó No se les olvide Dejártelo a compartir Y suscribirse Para más contenido Así También acordarles Que si quieren ver Este o demás contenido Se pasen a mi canal De Twitch Twitch.tv barra el D Es donde debes de estar ahí De martes a domingo 9 y media en adelante Abajo en la sección Tienes el link Para ver mis directos Todos los días Pero bueno Twitch.tv barra el D Bye, bye